Es lamentable que Cozumel después de ser la punta de lanza en la actividad turística de nuestro estado quede rezagado para las autoridades, por lo que las cámaras empresariales se han unido con el fin de solicitar al gobierno más apoyo para los diferentes rubros del estado y el municipio. No es posible que Benito Juárez y la Riviera Maya estén recibiendo una mejor proporción en recurso económico, mismo que está destinado para la promoción. Pues es mínimo comparado con lo que tiene, por ejemplo, Cancún y Riviera Maya, porque ahí tienen una enorme cantidad de cuartos de hotel y a veces niveles más altos de ocupación. Lo que repercute en mejores ingresos para la promoción, lo que nosotros quisiéramos es que existan mecanismos que puedan compensar este desfase que hay con respecto de estos otros destinos a Cozumel. Creo que la idea sería un poquito tratar de compensar e invertir más en la promoción de Cozumel porque nos hemos quedado muy rezagados. Cozumel fue el inicio de lo que es el turismo en el estado, fue el primer lugar donde esta actividad se dio y fue el origen, el punto de lanza de lo que luego vemos en destinos como Cancún y Riviera Maya. Sin embargo, pues ahorita Cozumel ya no se encuentra posicionado ni nacionalmente, lo cual es lamentable y quisiéramos, si ya no hablemos de internacional, pero insisto, ni nacionalmente, quisiéramos que hubiera más promoción hacia Cozumel para que de una u otra manera la actividad turística, que es la fundamental en la isla, tuviera un mayor repunte. Dijo que el día de ayer sostuvieron un desayuno con el diputado federal Carlos Joaquín González con el fin de plantear la situación para ver cuál es la posibilidad de atender esta problemática en la legislatura, ya que como presidente en la Comisión de Turismo puede tomar cartas en el asunto. El diputado Carlos Joaquín, él es presidente de la Comisión de Turismo, entonces pues se le planteó exactamente lo mismo, que Cozumel necesita más promoción, él nos hablaba de que hay recursos que se incrementaron en el caso del sector turístico, y lo que nosotros le planteábamos, bueno, es la necesidad de que de una u otra manera estos recursos pudieran parte aplicarse en la promoción del destino, necesitamos tener más promoción. Y otra de las cosas también que lo que todos concordamos y estamos de acuerdo es que hay un problema de aislamiento en cuanto al transporte, hablamos del transporte aéreo, hablamos del transporte marítimo, y aquí en la isla pues el transporte terrestre que también está un poquito complicado, entonces tenemos que ir avanzando en todas estas cosas para que Cozumel realmente pueda tener el lugar que tuvo siempre, como destino turístico, tú ibas a cualquier parte del mundo, referenciabas Cozumel y todo el mundo sabía dónde estaba ubicado, ahora es lamentable que ya ni siquiera sepan que es una isla que existe en México y que fue, como te decía antes, la cuna del turismo en Quintana Roo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Wilber Chan, informó Porfirio Ancona.